Y vamos a dedicar este tema para toda la gente que nos está pidiendo algo de Ray Mix Pero escuchen lo nuevo, esto es una exclusiva que vamos a tocar en este programa Se llama y se titula Algo exclusivo de Sonido Caluda Nada más o nada menos Escucha este tema exclusivo de Sonido Caluda Lo vamos a estrenar, estreno mundial Y lo vamos a subir a SoundCloud en un ratito Él se llama Leo Mix Para la 111, sub 13 Bien Leo Mix Toda la banda sonidera de Oaxaca San José de Chiatla, Chilar Para mi esposa Ariadna, con mucho, mucho amor De Diego Capulí, Chaplín Tocha la gente de Xostla, Puebla ¡Fuego! Hoy tenemos que hablar Toda la gente de Chicago, el checo y el chilango Por el ruso Omar Camacho Dice con la voz de Antilla Mientras el Popocatépele esté junto a la mujer torpida En ella Me guarda Caluda Tenemos seguidores de por vida Ella me dijo Homies 13 No la quería Samurái Loquito Que jugabas con su amor Que su vida Porque siempre fue mi vida Mi esperanza, mi alegría Era toda mi ilusión Me dijo Que nunca fuiste preso De su cuerpo y su pasión Dice si el Che Guevara viviera en estos desmadres Anduvieras, Homies 13, Samurai, Loquito No sigas más, no cuídale Porque te puedo engañar Esto va para la tremenda Smiley desde Brooklyn Eva Con cariño para ti, Smiley Leo Mix Toda la familia Villers Su olido vanidoso Y su cuerpo técnico Me dijo que tú no la querías Que solo le mentías Que jugabas con su amor Para Isabel Romero Núñez San Pablo Buatemba Un segundo perro para los chocos sabrosos Que nunca fuiste preso Y su cuerpo y su pasión Miki, bolitas, fly, chorizo Y agarras Mata Ese cuir Lo que me has hizo este amigo Me has partido el corazón Perdóname, sé que acabé con la amistad No sigas más Se llama Leo Mix Porque te puedo engañar Venga más DJ Alex Kurosaki La gente de Brooklyn ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!